¿Qué tal banda? Seguimos transmitiendo acá el escandalazo en la ciudad de Puebla, nada más y nada menos que con la poderosa e indestructible Royal Club. Buenas noches, buenos días, cualquier vez al caso, en la casa de la poderosa y cada vez más indestructible, porque no humilde, el Royal Club de México. Bueno, yo soy Enrique, toco ahora sí que los metales, ahora sí que sea necesario, más bien. Es muy humilde el señor, pero es productor de todo lo que tiene que ver con la sección de metales, con nuestro Enrique Varela. Muy, muy bueno, por cierto, muchas gracias. Y gracias por preguntarnos cuál es la pregunta de esta tarde. No me digan que todavía no despejan a la X o la Y, desde mis tiempos las andaban buscando, cabrón. ¿No la encuentran? No la he visto, cabrón. Ya. Estrenando nuevo material, ¿qué tiempo lleva? Nos encontramos en febrero. Estamos tratando de llevarlo a todos los lugares donde hemos ido y los que no hemos ido más. Estamos en caravana, somos unos gitanos. Bien, así como llevamos nuestra vida, como han sido estos años, hemos llevado todo este disco nuevo. Y pues ahorita venimos de Granavaca y vamos a Durango, ahorita saliendo de aquí. Vamos en la carretera y aprendiendo y valorando cada momento, hermano. Estar vivos para expresar lo que sientes, todo lo que aprendes en un viaje, en un silencio, en un grito. Bueno, es digno de ser expresado y guardarlo en un suspiro. Eso es bueno. La vida es hermosa. Lo bueno del material es que ahora sí que lo estamos regalando. Prácticamente hacemos ya las promociones de las primeras 100 entradas o algo así se lleva en el disco. Y bueno, fue un esfuerzo muy grande. Tenemos invitados de SectaCore, de Ganja, de los Concord. O sea, sí, fue un esfuerzo muy grande para tratar de llevarlo lo mejor posible para la gente. Y pues nos estábamos regalándolo. Nada más acérquense y pídanlo por ahí. No tengan miedo de comprar robado, banda. Acérquense en... Por ahí vi en el Facebook unas propagandas que iban a tocar en Estados Unidos. Hemos llevado el material para Estados Unidos, pero en esta ocasión no se puede hacer porque no hubo organización bien. O sea, tiene que haber una buena organización para que sea posible. Ya no tanto en lucro ni en ganar una feria, pero es importante que haya alguien que tenga un... Digamos, un poder adquisitivo para que sea posible, ¿no? No traernos nada, traernos la alegría de haber tocado para la banda, para los que están allá sufriéndole porque extrañan el barrio, se extrañan. Eso siempre. Bueno, más que nada, pues sí es... Si no hay organización de parte de esa gente, pues por más que tengamos las ganas hasta de irnos de mojados, pues no se va a poder, ¿no? Yo nunca lo he hecho y nunca lo volveré a hacer. Es un juego peligroso. Por ahí vi organizadores que se agarraban el nombre o algo así, que... Bueno, publicaban la propaganda Royal Club. Mucha gente de allá preguntaba con ustedes si en verdad iban a tocar. No fue tanto de que la gente... ¡Ay, en la madre! Aguanta, 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 aguanta. Yo no, yo no, yo no lo voy a hacer. Llévate lo que quieras, hermano. Mira. Escojame de la piel si quieres. No me hagas daño. Preséntese, carnal. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí es el simitrio de la zona de la escandalera. Eh, dimitrio. Bueno, yo lo conozco más bien como este, Margarito. No sé cuál sea su nombre más artístico. Pero si es... A ver, hazle así, Margarito. Hazle así, Margarito. Hazle así, Margarito. Hazle así, Margarito. Sí es, mira. Nada más que hoy traía alitas, pero si es Margarito. No, no, pero no, 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 no. Pon la tarta, ¿no? Sí. Ahorita puedo ver, Rifa. Cámara, ya me voy. Híjole. Gracias por venir, hermano. A ver qué día vienes, ¿eh? Porque es que... Es que... Ay, perdón. Qué gente. Bueno, perdón. Hasta me cayó. Chile, Chile. Una banda muy querida en el estado de Puebla. ¿Ustedes cómo sienten a la banda poblana? Pues muy buena también, muy... Como dices, está muy al pendiente de lo que hemos hecho. Bueno, me arden mis ojos bien cabrón. No me importa, ¿verdad? Está pendiente de lo que hemos hecho y lo reciben con mucho cariño y obviamente que es una energía que se comparte. Lo que das, se te regresa y es recíproco. Se va haciendo así un carnaval impresionante de expresión. Aparte, estuvo bien porque ya tenía como unos tres años que vinimos ya a un salón perrocarrilero, algo así, y ya tiene... No otro, más anterior todavía, pero sí ya tiene su rato y aparte pues yo me siento como en casa ahorita. Es lo bueno. Es muy extraño porque aquel camarada, siempre que vamos a un estado se pone una camisa distinta. Entonces, yo no sé qué creer, ¿no? Ahí yo traía una del monarca. Para ganar más adeptos. Bueno, si es por mercadotecnia, adelante. Bravo, hermano. ¿A qué se debe el nombre Carnaval en Llamas? Realmente, como te digo, es un viaje de una caravana de resistencia y de repente tratamos de definir. Defíneme el carnaval, defineme lo que ha pasado. Es un carnaval, ¿no? Pero ¿cómo lo sientes? ¿Cómo es? Es oscuro, es triste, es luminoso. Güey, está en llamas, cabrón. Esa es nuestra vida. Carnaval en Llamas, güey. Estar delicioso, quemarte entre ellas, cabrón. No me pasa nada, mira. No me pasa nada. ¿Próximos proyectos que tenga? Vamos a seguir con la presentación del disco en todos lados. Estamos viajando mucho a provincia. Vamos a Estados Unidos, vamos a Europa otra vez. Y meternos a grabar otro disco. O sobre la marcha, que se haga otro disco. Seguir resistiendo hasta que los plumones se colapsen. Y hasta que deje el último camarada de bailar, se acaba la fiesta. Tenemos pensado sacar otra edición de este disco, pero igual con unos temas en vivo, que es lo que también a la gente le gusta escuchar en una grabación. La energía del grupo en vivo es lo que estamos pensando. Estábamos y queríamos pedirles una feria prestada. Y qué bueno que se da la ocasión de que estemos al aire. Digo, para que ya no sea de que me echo para atrás, ¿no? Si nada más uno está leve, leve. Una producción ligera, una de 3, 4 millones de pesos. Una cosa, una bicoca. Entonces, al aire, compromiso, ¿no? Producen ustedes en un nuevo disco. Chido, banda. Gracias, de verdad. Qué pinche detalle. Gracias, de verdad. Los quiero un chingo, güey. No es broma, es en serio. Ah, bueno. Un saludo que quieras mandar a Música en Resistencia. Muchas gracias por seguir el camino de la banda. Gracias por seguir su camino propio. Y nos vemos, nos vemos en la carretera, nos vemos al final del camino, siempre nos veremos. Mucha fuerza, corazón y mucha esperanza. Muchas felicidades que tengan este proyecto independiente. Ya que igual en lo masivo, pues nunca nos dejan entrar, pero nosotros aquí seguimos picando piedra, ya sea ustedes o nosotros en eso seguimos. Pero la feria es un hecho, ¿no? No tendrá ir un adelanto por ahí. Muchas gracias. Eso ha sido todo, seguimos en el escandalazo. Ellos fueron la Royal Club y continuamos.